En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Está con nosotros en este espacio Enrique Guerrero, que es el director de control animal aquí en el municipio de Querétaro, a quien le quiero agradecer muchísimo por acompañarnos. Estimado Enrique, como siempre, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por recibirnos. Te salvo con mucho gusto y a todo tu auditorio. Bueno, platícanos de septiembre, que hace rato te decía, a lo mejor en tono de broma, que además de ser el mes del testamento, también es el mes de la esterilización. Y bueno, sé que es un tema que pueden aprovechar muchos de quienes tenemos mascotas. Así es, Daniel. Y invitamos a toda la ciudadanía a que en este mes, pues hagamos esta conciencia que nosotros como dueños responsables y como una gran acción de bienestar animal, pues debemos de tener esa posibilidad de hacer esta responsabilidad social para con nuestras mascotas, que son parte de nuestra familia. Entonces, hacemos la invitación y ese es un trabajo que se vino realizando desde hace algunos meses con el Colegio de Médicos Veterinarios, con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y la Dirección de Protección Animal del municipio de Querétaro, pues para poder lograr que una estrategia en la cual muchas personas puedan acceder a bajo costo a esterilizar a sus mascotas, que tomen esa decisión de que la sociedad lo necesita, los animales, y es una estrategia para reducir la cantidad de animalitos en vía pública que tenemos, que sufren, tú sabes, de maltrato, que son golpeados, que son atropellados en la vía pública, y desafortunadamente, pues abandonados por dueños, en este caso, muy irresponsables. Sí, 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 que además, hoy en día el tema está, digamos, muy en boca de todos recientemente, porque hemos hecho historia precisamente en Querétaro, como Estado, creo que en términos generales, por las recientes sentencias que han dado, que bueno, hacen, creo, y me parece muy importante, que ahora la gente ya se piense dos veces antes de someter a un tema de maltrato animal a uno de estos, o canes, o gatos, o el animal que sea, ¿no? Así es, es bien importante que todo, y este tipo de acciones que han sucedido, pues que la gente, como bien dices, lo piense dos veces, y son, son los animales, son seres que sienten, y que están en nuestra responsabilidad, y que debemos de ser, pues dueños responsables, y de saber lo que va, lo que implica el tener una mascota, ¿no? Antes de adquirir, antes de comprar, o de adoptar, debemos de saber todo, todo lo que vamos a, la responsabilidad que vamos a adquirir, porque, pues no es un peluche, no es un objeto, correcto, no es, son seres que sienten, tenemos que verlos como parte de nuestra familia, igual o hasta más que un hijo. Oye, y en este contexto, ¿por qué esterilizar a la mascota, estimado Enrique? Es bien importante, porque una, es algo que nos, si no sé, es una acción que tenemos como una estrategia, para la reducción de los animales, del control reproductivo aquí en la ciudad, entonces, pues, tú sabes que una mascota nos, se puede entrar en celo hasta dos veces al año, nos pueden parir hasta más de diez crías, entonces, pues si ahorita tenemos diez, y no las esterilizamos, pues al mal rato van a ser cien, y luego de esas cien, pues por diez, entonces, es algo que es tan importante, porque la reproducción es muy rápida, entonces, y es bien importante tener ese control, y esa conciencia de saber por qué lo hacemos, además de que tiene muchos beneficios de salud, de su comportamiento, previene temas de cáncer, tanto en machos y hembras, y también nos ayuda mucho en el comportamiento de la mascota, para que no estén haciendo, orinando en toda la casa, nos ayuda a limpieza, también cuando entran en celo las hembras no nos están manchando, entonces, tiene múltiples beneficios que la gente, es importante que lo sepa, y que es lo mejor para nuestras mascotas. ¿Dónde se van a estar realizando estas esterilizaciones? ¿Van a ser en algún lugar en específico? ¿Se van a acercar a las delegaciones? ¿Cuéntanos un poco más, por favor, Enrique, para que la gente conozca? Sí, por supuesto, les invitamos a que se acerquen en las veterinarias más cercanas, pero que tienen cerca de sus domicilios, pero lo más importante es que nos sigan en nuestras redes sociales, a la gente que ahorita va manejando, no puede escribir, que sepan que pueden entrar en Facebook, las redes sociales son Servicios Públicos Municipales en Facebook y Twitter, o directamente en la página del municipio, www.municipiodequeretaro.gov.mx, ahí pueden encontrar toda la información que se puede anunciar con muchísimo gusto que médicos del Colegio de Médicos Veterinarios se inscribieron con nosotros, más de 35 médicos están participando, los cuales van a ofrecer promociones, van a ofrecer algún incentivo para que la gente también, y esto habla de muestra de empatía con la sociedad, del compromiso que ellos tienen con el bienestar animal, así como la Secretaría de Salud y la Cruz Roja nos hicieron donación de material para estos médicos, jabón quirúrgico, anestesia, y que pudiéramos así ellos, pues también parte de ese compromiso, también ofrecer más cirugías a un bajo costo. Entonces ahí está la información, viene en las redes sociales, y los invitamos que también en nuestras tres unidades de la Dirección de Protección Animal, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, nos puedan llamar en la Unidad de Protección Animal al 4424-76-5387, esa es para la zona de Carrillo-Puerto, y bien para la gente de Peñuelas tenemos la clínica, la UMANC, está el 4422-5370-44, y también para la gente del sur la Unidad de Control Animal, la UCAM, es el 4422-0921-22, en los cuales nos tienen que hablar para sacar cita, y les vamos a explicar si su animalito es apto, si está en la edad correcta para practicarle esta esterilización, y les vamos a ver toda la información, y van a sacar cita, y cuando se presente. Muy bien, pues estimado Enrique, como siempre qué gusto recibirte aquí en este espacio. No, el gusto es mío, y gracias por este espacio, y invitamos a toda la gente a ser dueños responsables, dueños de 10, y que sigamos siendo ejemplo a nivel nacional del bienestar animal. Muchísimas gracias, Enrique Guerrero, director de Protección Animal del municipio de Querétaro, en entrevista con RR Noticias. RR Noticias. Dos de la tarde con cinco en... Dos de la tarde con cinco en... Gracias.